Música Pásame una cajetilla mas Del antiguo el que me gusta fumar Y el encendedor para empezar a hablar de ella De ser alguien especial De esa mujer que hace perder cordura Con esa cintura que pega en la cien Y esas velas largas que te enloquecen Con esa falda corta, color café Esas noches oscuras entre redones Y compones en la mesa de noche Junto al vino que nos acompaña Mientras la luna nos da una mirada Y esas velas aromáticas que dices Que en la casa hacen que vuela bien Aunque nuestro amor esté algo podrido En la cama Nos llevamos muy bien Noches oscuras que nos invaden de nuevo Que hacen que te quites el rastiel Y en la mañana Nos saludemos Mientras tú te preparas una taza de café De a poco así te quito cada una de tus prendas Con tu sensualidad modelas Tu figura es velta, experta En darte placer con su cuerpo de diosa hermosa Ella es perfecta Son noches de placer caminando sobre tus labios Viajando por tu cuerpo, tu sudor está en mis manos Entre suspiros en este mundo nos sentimos vivos En la habitación llena de humo donde nos quisimos Y nos perdemos en un mundo paralelo Tú me tocas, yo te toco y separa el mundo entero Quizás por eso nos tocamos y besamos Y miramos hasta perder la noción del tiempo Cuestiones sin silencio en la cumbra de tu cuerpo Plasmando algunos versos sin censura Te llena tocando entera tu cintura Escalando hacia tus pechos se enciende toda mi locura Los besos de tu boca como whisky en las hojas Momentos placenteros a la orilla de las olas En la habitación con ese tu hermoso aroma Nos sentimos tan perdidos entre muchas horas Noches oscuras que nos invalen de nuevo Te hacen que te quites el rastier Y en las mañanas nos saludemos Y en las tu te preparas la cansa de café De a poco así te quito cada una de tus rentas Con tu sensualidad modelas tu figura es velta, experta En darte placer con su cuerpo de diosa hermosa Ella es perfecta Noches oscuras que nos invalen de nuevo Que hacen que te quites el rastier Y en las mañanas nos saludemos Mientras tú te preparas la cansa de café De a poco así te quito cada una de tus prendas Con tu sensualidad modelas tu figura es velta, experta En darte placer con su cuerpo de diosa hermosa Ella es perfecta Con el Zaka family Y way let it be Haciendo que esto suene bien Uh-huh